La isla más espeluznante de México, Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas es una chinampa de la laguna de Tezuilo y una de las principales atracciones de los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. El lugar está repleto de muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores que se encuentran por toda la isla. Viajamos en el tiempo y por el mundo con la función Street View de Google Mapsers. La Isla de las Muñecas es un lugar macabro y fascinante ubicado en las afueras de la Ciudad de México. También conocida como Isla Xochimilco, este lugar es el hogar de cientos de muñecas colgadas en árboles y edificios en descomposición. La leyenda cuenta que el dueño de la isla, la historia cuenta que mientras Don Julián estaba merodeando por la isla se encontró el cadáver de una pequeña que murió ahogada en uno de los canales, la niña se quedó enredada entre los lirios de la orilla. Don Julián Santana Barrera, encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales cercanos y comenzó a colgar muñecas en la isla como una ofrenda a su espíritu. Con el tiempo, las muñecas se convirtieron en una obsesión y Don Julián pasó décadas coleccionando y exhibiéndolas. La isla de las muñecas es una chinampa de la laguna de Tezuilo y una de las principales atracciones de los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. El lugar está repleto de muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores que se encuentran por toda la isla. El antiguo dueño de la isla, Julián Santana Barrera, creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de la niña el cual había encontrado ahogada años atrás. Hoy en día, la isla de las muñecas es un lugar turístico popular y un destino para los amantes de lo macabro. Aunque algunas personas dicen que las muñecas están poseídas por los espíritus de los niños ahogados, otros simplemente las ven como una expresión única de arte popular. Independientemente de cómo se sienta al respecto, la isla de las muñecas es una atracción única en la Ciudad de México que no querrá perderse. Explorando la isla de las muñecas, únase a nosotros mientras exploramos la isla de las muñecas, un lugar inquietante lleno de cientos de muñecas colgando de los árboles. Detrás de esta extraña atracción turística y ve a algunas de las muñecas más inquietantes. El lado oscuro de la isla de las muñecas, en este video, exploramos la de la isla de las muñecas. La colección de muñecas más grande del mundo, la isla de las muñecas. Gracias por ver nuestro video sobre la isla de las muñecas, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al crearlo. Si desean ver más contenido interesante sobre viajes, cultura y curiosidades, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.